Hola, bienvenidos nuevamente, hoy les presentamos Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Jr. de Jamboquiabiertos al cantar Te lo agradezco. La hija de Lucero y Manuel Mijares sorprendió en el segundo episodio del reality Juego de Voces y esta vez junto al hijo de Eduardo Capetillo. Desde el estreno del programa Juego de Voces, Lucero Mijares y Eduardo han sido centro de atención debido a la química que mostraron en el escenario como fuera de él. Esta conexión ha desatado rumores y especulaciones en las redes sociales sobre un posible romance y en TikTok han compartido videos y comentarios que sugieren que entre ellos podría estar desarrollándose algo más que una simple amistad. Ahora los jóvenes han emocionado a sus fans al cantar juntos el tema Te lo agradezco. Los cantantes se lucieron con sus voces y la química que tienen para impresionar a sus fans. Después de que se dijeron de cosas con la canción, se fundieron en un cálido abrazo. Ay, es broma, pronunció Lucerito. La audiencia aplaudió la gran presentación de los jóvenes que en las redes sociales escribieron. Ojalá sean novios, tienen buena química, como él la mira, todo embobado. Por favor, ilusiónenme otra vez como Nodeli o Kraimua. Sentí escalofríos escucharlos cantar a los dos. Lucerito Mijares, lo mejor de lo mejor. Se leen algunos de los comentarios que hicieron los fans. Y es que desde que compartieron un video en donde captaron a los artistas en un juego pícaro entre Eduardo y Lucerito, él acercaba la silla de ella a la de él y ella la alejaba, jugueteaban con las manos y se hacían toques cariñosos, evidenciando que se llevan muy bien y que hay confianza entre ambos. La pregunta de los fans es, ¿se trata de una confianza de amistad o de algo más? ¿Pero tú qué opinas?